Estamos acá en una esquina muy peligrosa, como ya han visto esta semana donde un auto se cayó, nos gustaría compartir lo que pasaba en ese momento, casualmente en este lugar donde nos encontramos situados ahora. Vamos a compartir la imagen y el testimonio de lo que sucedía hace una semana atrás. A las 5 de la tarde se me doblé, como verás la calle en qué condición está, está intransitable. Doblo, no veo que falta todo el tubo, me caigo, llamo primero a la comisaría para pedir por control urbano el número, me lo dan. Llamo cuatro veces, no me atienden. El seguro me dice que es responsabilidad del municipio. Y este señor de control urbano se va y me deja acá con el auto, esperando. Y con las condiciones que está en la calle no me puedo dar cuenta en qué condición está acá y menos que falta el tubo. Pensé que era un pozo más, un grácter más de la calle. Y vino gente del vecindario a auxiliarme, que dijeron que hace más de un mes que se han hecho los reclamos por la rotura de la calle, que no es el primer auto que se cae, que están cansados de sacar gente. Así escuchábamos el testimonio de esta vecina que se ha quedado encajada en este mismo lugar que estábamos situados. Y bueno, sabemos que esto sigue igual de la misma manera. Y en el día de hoy también, también sucedió otro hecho lamentable. No solamente en el día de hoy, sino que hace unos días siguen cayendo autos en este pozo que podemos ver acá. Ahora vamos a hablar con uno de los chicos que estuvo ayudando a otro vecino de Maquilera que se ha quedado encajado. Bien, comentanos qué pasaba en el transcurso de la tarde de hoy. Venía un auto allí, hablando por acá, vio un pozo a aquel lado y como no vio bien este, se mandó. Y se quedó acá y se le rompió todo el reador, se rompieron las ruedas, se rompió todo el auto. Y yo vine con mi mamá y mi padrastro y lo ayudamos y lo sacamos. ¿Vos fuiste testigo de estos días también que no solamente este auto se ha quedado, sino que se han quedado varios autos encajados en este lugar? Sí, se han quedado varios autos encajados en este lugar. Porque pasaban los micros, los camiones, pasaban y rompían todo. Y demás echaron tierra y no sé qué pasó, se seguía rompiendo. ¿Cuánto hace más o menos que está esto, así como lo vemos, sin arreglar? Y hará un mes, por lo menos. Sí, porque habían echado tierra y pasaban los camiones, las máquinas y los camiones y todo, y el micro de la fábrica y lo seguían rompiendo. Se iba hundiendo y hasta hoy que llegamos así, lo encontramos así. Bien, sí, claramente estamos con un vecino que estuvo ayudando a sacar un auto hoy a la tarde, donde realmente también se ha quedado encajado en este lugar situado. Y vemos que también, si me acompaña la cámara, tenemos acá elementos que han utilizado para poder cortar la calle. Solamente una cinta y palos, podemos observar acá tranquilamente. Una cinta y palos, creo que esto no debería de ser tan así, con cinta y palos arreglarlo. Pero bueno, vamos a ver si podemos seguir con este tema y concretarlo de la mejor manera. Seguimos con ustedes en el piso.